Bien, esto es Tu Salud 50 y el día de hoy está nuestra buena amiga Irene Carreón. ¿Cómo estás Irene? Hola, ¿qué tal Juan Carlos? Muy bien, gracias. Yo les quiero comentar que Irene es líder del programa MENT, que es Mind, Exercise, Nutrition en Do It. Y el día de hoy nos vas a platicar todos los beneficios que tiene este programa y que es un programa que es constante, que eso me llama mucho la atención, que no nada más es durante el año escolar o durante el verano, por las vacaciones, sino es algo que ustedes han puesto mucho esfuerzo en reeducar a la gente en costumbres que sean positivas para nuestra salud. Exactamente, eso es lo que es el programa MENT. El programa MENT no es una dieta específica, no somos, no somos doctores, pero tenemos un currículum que lo seguimos durante todo el año. Este programa dura 10 semanas, tiene una duración de 10 semanas, estamos en las escuelas, iglesias o en cualquier otra organización que nos permita o que nos abra las puertas para dar estas clases. Nos reunimos, estas clases se imparten durante estos 10 semanas dos veces a la semana por dos horas. La primera hora es una clase de nutrición, todos son ejemplos prácticos para que los niños y los papás aprendan por qué no deben consumir cierto tipo de alimentos, como los alimentos que son altamente procesados o las harinas, demasiadas azúcares, grasas, pero todo lo ejemplificamos. No es nada así como que una clase estática que vas, te sientas y escuchas, sino tratamos de crear participación de los padres y de los niños para que sea más entretenida. Esa es la primera hora. La segunda hora es una clase de ejercicio o de juegos activos que los dan específicamente los coaches y es muy entretenido. A los niños les encanta y esta es como que la motivación para ellos regresar. Y esto es bien interesante porque en este periodo de 10 semanas lo que hacen es cambiar hábito. Ya sabes que si tú durante cierto tiempo repites algo, se hace un hábito y este hábito puede ser positivo. Y la ventaja también que padres y niños estén juntos en esta aventura es que aprenden todos y aprendemos lo que es comer de una manera correcta y lo que es hacer ejercicio y la importancia que es el ejercicio para la salud. Pues sí, exactamente. Hay muchas cosas que nosotros como padres no sabemos y en el programa les damos un poquito de cada elemento para que motiven a los niños, para que hagan ejercicio y también es bien importante que los papás sepan que los niños tienen que tener o hacer ejercicio una hora diaria por lo menos. Entonces a veces ahora ya por como vivimos, nuestro mundo es diferente, ya no es tan fácil, pero es bien importante que los niños hagan actividad física y como lo mencionas son cambios de hábitos. Solamente les ponemos metas específicas cada ocho días como por ejemplo tomar de seis a ocho vasos de agua diarios y que verdaderamente vemos muchos cambios en los niños porque sí lo logran, sí lo hacen. No, y además de dejar un poco las bebidas azucaradas que hacen mucho daño, inclusive para los niños, ¿verdad? Tomar un poquito más de agua. Y bueno, contigo hemos visto la cuestión de la nutrición en nuestras recetas de cocina, que déjame decirte que todas las he hecho en mi casa, ¿eh? Y es verídico esto y son sensacionales. Irene, te queremos agradecer mucho tus comentarios e invitarlos a que ustedes se quieran acercar a conocer lo que es el programa MENT en pantalla o seguramente estará la información para que ustedes se comuniquen directamente y a lo mejor esa asociación, ese grupo de la comunidad puede también tener los beneficios del programa MENT. Tienen muchos beneficios, los invitamos a todos. Este programa es magnífico. Vengan, es totalmente gratuito para todas las familias que tengan niños de entre cuatro a trece años. Funciona. Están, si tienen hermanitos también tráiganlos, todos están cordialmente invitados. Muchas gracias Irene. Gracias a ti Juan Carlos. Porque su salud sí cuenta. Gracias a ti Juan Carlos.